La fuerza que a mí me falta está en toda la debilidad que tú sientes Y ahora corres como diva por el amor romántico que no está muerto Aunque hay que protegerse contra su tenaz encanto Pues es aquel que destila maravillas con su extraordinario poder de excitación Esta letra es la diva que danza Esta diva que danza es la letra garabato Una musa en el medio de un emblema de atropina Como aquello que contradice el postmodernismo de gran alcance Entre la armonía del pasado y la vanguardia del presente Con el capricho de este sí que el objeto más claro Puede transmutarse en otra cosa Como un gris dibujo en tinta Como un dibujo en tinta gris Como un movimiento en el preámbulo final de la noche Ahora tu avalanza la recorres extrayendo esencia Que me hace soluble en donde esta confusión no continúa Con sonidos avanzantes de caída contundente Y es aquí donde nace la chispa de arco voltaico Con los colores de nuestra vida afectiva Alterando el fondo azul de nuestros días Y yo sé que corres sobre superficies húmedas Cuando al tratar de abrazarme Te das cuenta de cómo lo que sientes puede destruirme tanto Y descubres cómo se disuelve mi silueta Al fundirse con tu luz Gracias por mostrarme Que es más fuerte el peso del cariño Que el del tiempo Minuto a minuto Papati Tipa 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 Papati Setúa Más 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 Mis En Más 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 Gracias.